Hola mi gente hermosa, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, mi nombre es Isaiah Rodríguez y hoy vamos a preparar un delicioso caldo de res de una manera muy fácil, rico y bien nutritivo para que lo disfrutes en tu casa. No te pierdas el paso a paso y las recomendaciones para que este caldito te quede bien sabroso. Comenzamos. Estaremos utilizando 2 libras de costilla de res y la vamos a cortar en unos trozos, también le puedes pedir al carnicero que ya te la corte especialmente para caldo o para sopa. Recuerda que puedes utilizar la carne de tu preferencia, la que más te guste, pero el huesito le da un sabor bien sabroso a todos los caldos. Así vamos a cortar toda la carne que nosotros vamos a ocupar. Una libre y media de bistec suave en trozo, así lo puedes pedir en la tienda, en el supermercado, lo vamos a cortar en unos trocitos. Esta carne no tiene mucha grasa, es una carne magra, pero que está bien suavecita. Recuerda que todos los ingredientes que vamos a estar utilizando te los voy a dejar en la cajita de descripción para que los tengas a la mano, los puedas anotar y prepares este caldo de res bien rico y nutritivo. Aquí tengo dos piezas de carne de chamberete o hueso de anillo que le va a dar un sabor bien rico. Y mira, para que tu caldo de res te quede bien sabroso, toda esta carne la vamos a poner en un recipiente, la vamos a cubrir de agua y la vamos a dejar de sangrar por unos 30 minutos aproximadamente para que tu caldito te quede bien rico. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino Canal de Recetas Fáciles y Bien Ricas. Aquí encontrarás una gran variedad de recetas muy fáciles para toda ocasión, para cualquier temporada del año. Ahora mira, después de 30 minutos ya la carne se desangró, le vamos a tirar esta agua y la vamos a enjuagar unas 3 veces aproximadamente hasta que quede bien limpiecita. Te tiene que quedar de esta forma. Ahora mira, en una olla completamente amplia con 3 litros y medio de agua, le vamos a poner toda la carne. Algo muy importante, el agua está a temperatura ambiente, la estufa está apagada. Una vez que nosotros pongamos la carne, le vamos a prender a la estufa a fuego medio. Esto lo hacemos para que el shock, el cambio de temperatura no afecte a la carne y tu caldito te quede bien sabroso. Le ponemos una cebolla mediana, una cabeza de ajo que le he rayado con el cuchillo para que el ajo suelte todo su sabor. Y sazonamos con una cucharada de sal y esta carne la vamos a dejar cocinar por aproximadamente una hora. En el primer hervor le vamos a retirar toda la espuma que la carne va a soltar. Tapamos y cocinamos. Y mientras la carne se cocina, vamos a preparar las verduras y los vegetales. Vamos a utilizar de 4 a 5 papas moradas y las vamos a cortar en unos trocitos medianos, esto es al gusto. Dos calabacitas italianas que las vamos a cortar en unos trocitos. Créeme que este caldito de res que vamos a preparar de una manera muy fácil está bien sabroso. También ocuparemos un cuarto de repollo y lo vamos a cortar en unos trocitos. Esto le va a dar un sabor súper delicioso a este caldo y te va a quedar bien nutritivo. Una ramita de apio y la vamos a cortar en unos cuadritos medianos. También ocuparemos un puñito de jotes y solamente le vamos a cortar las puntitas. Recuerda que toda la verdura tiene que estar bien limpia y desinfectada. Dos zanahorias peladas y las vamos a cortar en unos ángulos, en cuadritos, en cubitos, como tú prefieras. Un chayote el cual le vamos a quitar la semillita que tiene adentro y lo vamos a cortar en unos trocitos medianos o pequeños. Recuerda que siempre puedes quitar o agregar los vegetales y la verdura que más te guste. También estaremos utilizando dos elotes del amarillo, del blanco, del que más te guste. Lo vamos a cortar en unos trocitos de esta manera, con mucho cuidado porque el elote es muy duro y te puedes lastimar. Y para que nuestro caldito de res tenga muchísimo sabor le vamos a poner una yuca, camote de palo, mandioca. No sé cómo la conozcas en tu país, déjamelo saber ahí en los comentarios como es que tú lo conoces. Una vez que la tenemos cortadita, le hacemos con el cuchillo, le hacemos este corte y mira lo fácil que es pelarla de esta manera. No hay necesidad de utilizar el cuchillo, solita la cascarita va saliendo de esta forma. Y una vez que tenemos todas las verduras ya bien cortaditas, las vamos a poner en agua para que no se nos vayan a oxidar. También ocuparemos 3 a 4 jitomates o tomates rojos bien maduros. Los vamos a cortar en unos cuadritos muy pequeños. Estos se los vamos a agregar a nuestro caldo para que le dé un color y un sabor bien rico. Ahora mira que han pasado unos 20 minutos aproximadamente, ya la carne dio su primer hervor, ha soltado la espuma, se la vamos a retirar para que tu caldito te quede bien rico y tenga un buen aspecto. Y seguimos cocinando la carne. De continuación mira que ha transcurrido una hora, le vamos a agregar a todo el elote y lo vamos a dejar cocinar aproximadamente por una media hora más. Tapamos y vamos a cocinar el elote junto con toda la carne. Y después de unos 30 minutos le vamos a agregar la yuca o la mandioca o el camote de palo como tú lo conozcas. Y también en este momento le vamos a agregar los 3 jitomates o tomates rojos que los hemos cortado en unos cuadritos o en unos trocitos. Si no has preparado el caldo de res de esta manera, te invito a que lo prepares porque está bien sabroso. Tapamos y cocinamos por unos 20 minutos. Y después de ese tiempo le vamos a retirar la cebolla y la cabeza de ajo y este caldito lo vamos a llevar a otro nivel de sabor porque le vamos a poner unas hierbas aromáticas que le van a dar un toque especial. Le ponemos un cuarto de manojo de cilantro y unas ramitas de hierbabuena que le van a dar ese toque mágico y esta receta te va a quedar súper rica. Le ponemos el chayote, agregamos las ramitas de apio en cuadritos, le ponemos las zanahorias, dos cucharaditas de nor tomate, recuerda que es al gusto. Y mira recuerda esto, para los caldos rojos siempre vamos a ocupar epazote y para los caldos blancos le vamos a poner cilantro o hierbabuena. Y también en este momento le agregamos el ejote, lo mezclamos y esta carne la vamos a dejar cocinar por aproximadamente unos 20 minutos más. Y después de 20 minutos ya nuestro caldo de res ya casi está listo, ahora le vamos a agregar las papas, yo estoy utilizando cuatro papas rojas, las he cortado en trocitos, le agregamos el repollo que le va a dar un sabor bien sabroso a nuestro caldo de res. Y mira si tu le agregas otros vegetales o verduras déjamelo saber en los comentarios para que también nosotros podamos preparar esas recetas y nos queden bien sabrosas. Tapamos y cocinamos por 10 minutos. Después de ese tiempo el olor de la cocina es espectacularmente delicioso, quisiera que olieras todo este aroma que está saliendo de esta olla, mira nada más. En este momento lo probamos de sal, si le falta le ponemos un poquito más. Agregamos las calabacitas, las mezclamos un poquito, recuerda que ya en este momento ya no tienes que estar meneando mucho el caldo, ya solamente un poquito. Le bajamos la temperatura a la estufa a fuego muy bajito y cocinamos por 10 minutos. Y después de 10 minutos ya nuestro caldo de res ya está listo para disfrutar. Aquí te quiero mostrar, mira ya nuestras verduras, los vegetales están bien cociditos y bien suavecitos. Con el tiempo de cocción exacta para que tus vegetales no se te deshagan y tu receta de caldo de res quede bien rica, que a todos tus comensales les va a encantar. La carne súper suavecita que se deshace al contacto, mira nada más que delicia de caldo de res. Que en total lo hemos cocinado en dos horas y media. Una receta súper fácil y bien rica para que la disfrutes en tu casa, consientas a toda tu familia. En cualquier momento y ocasión, este caldito de res, está bien rico y bien nutritivo. Y servimos nuestro delicioso caldo de res, súper fácil y lleno de sabor. Espero te haya gustado esta receta de caldo de res, estilo El Sabor Latino, una receta que está muy fácil, rica y bien nutritiva para que la disfrutes en tu casa, en cualquier momento del año, en temporada de frío, en invierno, en verano, en otoño, en primavera, en cualquier momento esta receta es una verdadera delicia. Y este caldito lo voy a acompañar con un chilito serrano picado, no puede faltar la cebollita que lleva a todos los caldos, los lleva a otro nivel de sabor. Le ponemos el limón que no puede faltar en todos los calditos y mira nada más. Le puedes poner un chilito habanero reventado que también es bien rico. Y mira aquí te muestro cómo está toda la verdura y los vegetales que utilizamos. Bien suavecitos, no se nos ha deshecho absolutamente nada. Todo está firmemente delicioso. Recuerda que los ingredientes van a estar en la cajita de descripción y en un comentario fijado para que los tengas a la mano. La carne mira nada más que suavecita y bien rica. Y con su permiso mi gente hermosa, aquí me estoy haciendo unas tortillitas a mano. Lo voy a hacer un burrito y ahí disculpen por el antojo, pero yo tengo que probar este delicioso caldo de res que me trae recuerdos de mi infancia porque mi madre prepara un caldito bien rico que hasta la fecha tengo grandes recuerdos. Y bueno me quedo aquí disfrutando de esta deliciosa receta de caldo de res. Te mando un abrazo de esos bien apachurrados. Cuídate y protege a toda tu familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que Dios te bendiga y disfruta. ¡Gracias!